Música 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 Esto esta dañado aqui Viroldo, mira Nooooo No prende, chúfalo ahi Es que no prende Claro que no prende, lo estas conectado donde no es Vamos a hacer una cosa Si prende tu me das Arroz con chanchicha Déjame una cosa primero No, no va, no va No va al concurso, olvídate No, no, ya prendió, ya prendió Es que lo estaba conectando en el del agua acá Mira, tienes teléfono Ay espérate, déjame un saludito Te van acá Viroldo, mira A BJ de Rincón Que estaba allá en Kisimi con la esposa Allá fue a ver el show, fuerte el aplauso para BJ Mira lo curioso de esto Viroldo BJ es de Rincón Vive en Formayeli y nos fue a ver a Kisimi Y eso que es? Esto, un güiro Un güiro? Si No vas, es un teléfono No vas, es un teléfono Ah! Y esto que es? Eso Que? Que es esto? Un piano Un piano? Si Un piano, ságanlo Espérame a mi caramba, yo soy el tío tuyo A chopay contigo la puerta Ellos me han tirado la vida, criándote a ti caramba Ah, criándome, me hay criando Y no se te dejó en el hospital ese día que te vi allí con el gobo en la boca Pero un bobo Nene, ¿qué es? ¿Es un teléfono? Ah, sí Eso tiene almanaque, mira a ver si tiene almanaque Pues tú serás bruto ¿Pero por qué? Eso tiene almanaque ahí A la fecha, a la fecha, a la fecha Calendario Los almanaques los ponen en los octopas, en la fajetería Que te los regalan animal Ay, Dios mío Ay, ¿por qué tú no me diste un tío como Julia Gérez? ¡Vamos, ¿quién? Búscate ahí el almanaque ese, búscate ahí, agosto Agosto Agosto, ahí está 30 y 31 en agosto, mira a ver Ahí está, 30 y 31 ¿Qué dice? Ah, centro de azarte de caua Lechonera, alboricua Lechonera, alboricua, pa' que te esmorchille Ajá Ajá, hundo, ponchalo ahí Aquí Los boletos, ¿dónde? Ah, no es ahí, acá ¿Dónde? 7925,000 Ah, ¿tí que se enteró? ¿TCPR.com? TCR pa' arriba TCR.com Ahí está Pa' acá es 7925,000 Y pa' acá es... Mira a ver los personajes que van pa' allá Aquí pa' arriba Aquí va La novia Sí Don Viagro Sí Somongo 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 La maestra Modesto Yo soy modesto Ni modesto ni modesto ¿Cómo el desgraciado se apuntó ahí? Mira, dice modesto ahí ¿Qué? Venga, hace mi suerte 70 veces Vamos a dramatizarlo ¿A qué? Dramatizarlo ¿A quién? Yo actúo modesto y yo soy estoy en la puerta estoy en la puerta estoy en la puerta buenas noches espérate, espérate, déjame, déjame ubicarme primero ahí está buenas noches bueno, bueno vine a ver el show para que se bolsillo, ¿verdad? sí, vengo a ver el show pero no tengo taquilla ni chavo ajá me mandó frau para acá de los negritos, sí ajá, pues pase, pase gracias, gracias y la comida, ¿dónde hay la bebida? la comida allá apes, voy ahorita, voy para acá para la bebida no, 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 te muero 30 de 31, ¿sí? otro voy a hacerte dejado ¡ah! mira, 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 mira esa mira, y anda con vaya a ver la rueda vaya, vaya, vaya vaya, 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 vaya ahí, ahí, ahí mismo gracias ¿qué quieres? chavo aquí hay de verdad esto y la llave y toma para que te vaya a pasear en mercedes la llave devuelven a la llave yo te doy por lo que hiciste me quito los chavos que para donde vamos macho papá ¿Qué le pasa? Te has hecho un carpintero. ¿Un qué? Un carpintero. Yo no sé ni con un carpintero. ¿Por qué no eres carpintero? Carpintero lo veo yo pasar por ahí, para allá y para acá. ¿Tú sabes lo que es un carpintero? Claro que sabes lo que es un carpintero. Modesto es carpintero. Bueno. Ya. A veces. ¿Qué ha pasado? Madre. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Y ese envejez? ¿Qué pasa? Pues que tengo una propuesta para ti. ¿Una qué? ¿Una propuesta? ¿Una qué? Propuesta. A mí no me hagas de propuesta, porque por culpa de las propuestas se han llevado a medio mundo ajustado. Yo no quiero saber de propuesta. ¡Ese no es eso! Es un negocio que tengo para ti. ¿Negocio? Claro. ¿Tú sabes que siempre que vengo aquí vengo con negocio? ¿Qué es el negocio? Mira lo que tengo aquí. Zapatos. ¡Cómprame un zapato, hombre! Pero, Viroldo, muchachos, sí tú tienes zapatos. Tengo zapatos los tengo yo que tengo cinco años. Ya los dedos crecen así para dentro, parece una mata jengibre. Viroldo, pero eso viene, eso viene para 30 años como farmejón. Eso, olvídate. ¡Espérame! 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 Mira lo que vamos a hacer. Yo vendo zapatos y le digo a la gente que compre aquí en la lechonera y almuerza. ¡Pues no! ¡Es un combo! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué no? Dile que sí. ¡No! Dile que sí. No, dígate de eso, ¿no? Dile que no. Dile que sí. No, Viroldo. ¡Cómprame unos zapatitos a mí! Cuando yo digo que no, es no. ¡Oh! Dime. Te vas a ganar los chavitos. Te dije que no. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? ¡Yo quiero vender zapatos! ¡Pues no! ¡Pero que venda! ¡Pues me voy, Pacheo Prieto! ¿Pues sabes qué? ¿Qué? Viroldo, ven acá. ¿Pacheo Prieto está abierto? Sí. Son siete días. ¿Siete días? ¡Ah, pues voy para allá! ¡Ven, papi! ¡Ay, la madre madre! ¡Para, para! ¡Eh! ¡Eso no iba! ¿Sabes que eso no iba? ¡Claro que no! ¿A dónde estará? ¡Pacheo Prieto! ¿A qué? ¡A venderme zapatos! ¿Y lo que va a vender aquí no va a vender allá? ¿Cómo es que lo que voy a vender aquí? ¿Usted va a venderle sus zapatos aquí? ¿Usted me dijo que no? ¿Usted va a venderle sus zapatos aquí? ¡Eh! ¡Eh! Aquí no va a vender. ¿Cómo no puedo? Mira, mi hermano. ¿Te acuerdas que te dije vamos a bromear con Tutti Frutti para decirle que no? ¿Lo bromear de qué? Para bromear con Tutti Frutti que te dije... ¿Qué me dijiste? ¿Te va a vender zapatos aquí? ¿Te dijiste que no podía vender? ¡Ah, ya está! ¡Eso es lo que tú me dijiste! ¿Puede vender los zapatos aquí? ¡Ah, sí! Ahora, eso sí, te dice la gente que compren almuerzo aquí. Pues ese es el negocio. Yo les digo que compren los zapatos y que almuercen aquí. ¡Es un combo! Permiso. ¡Ay! ¡Hola! ¡Buenas! ¡Hola! Lechonera alborico aquí. ¡Ay, aquí! ¡Dame una vueltita por ahí! Nilsa, es que estoy tan hambrienta. ¿Ah, de verdad? Sí, yo estoy como tapadita. Y yo creo que lo que me hace falta... A usted lo que me hace falta es enviarle el catalítico porque está aquí. Sí, sí, pero entonces... ¡Ay, Dios mío! Estoy como en toda aida porque a mí... ¿Lechón? Me fascina el lechón. ¿Arroz con Honduras? Ay, morcilla. Tiene morcilla. Soy loca con la morcilla. ¡Espérate, muchacho! ¡Espérate, muchacho! ¡Uf! Y de aquí tenemos de todo, ¿seguro que sí? Ay, pues sí. Yo creo que sí como un combo que tenga de todo un combo. ¡De todo un combo! ¡ZAPATOS! ¡Tengo zapatos para toda ocasión para mujeres! ¡Tenis para salir de todo! ¡Chancletas, sandalias para la mujer! ¡PATOS! Usted dijo zapatos. ¡ZAPATOS! Yo soy adicta a los zapatos. A mí me encantan todos los zapatos. Él dijo zapatos, no sopatos, ¿verdad? Sí, zapatos. ¡No, no, no! ¡ZAPATOS, ZAPATOS, CALZADOS! ¡Estoy ready para que me calces! ¡Mira, ay, rápidamente! ¡Sienta aquí, mi amor! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero no me la variedad, la variedad! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Nena, nena, nena! ¡Pero qué clases de piernas tú tienes! ¡Dios mío! ¡Parece como si me hubiese afectado ahora! ¡Ay, no, no! ¡¿Qué seis tú eres?! ¡Seis! ¡Seis! ¡Seis, sí, sí! ¡Ay, me encanta! ¡Cállate, vaya! ¡Cállate, vaya! ¡¿Qué estás mirando ahí?! ¡Ey, épica, mira! ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Qué pasa ahí atrás? ¿Qué nena tiene rash? ¿Quién es rash? Mira, miradlo. Hay que medicarte. ¿No te puedo enderezar? ¿No te puedo enderezar? ¡No! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ok! ¡Bellos! ¡Mira estos! ¡Bellos! ¡Bellos, bellos! ¡Te vas a poner estos zapatos, nena! ¡Ay, sí! ¡Pero qué preciosura de piernas tú tienes! ¡Gracias! ¡Vamos a ponerte estos otros! ¡Mira, mira, 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 esto! ¡Mira, suavecito! ¡Ay, me encanta! ¡Dios mío, gracias! ¡Mira, mira, mira qué bello! ¡Oye, tú sí que sabes! ¡Crematelo! ¡Tú sí que sabes! ¡Camina, camina! ¡Ok! ¡Vamos aquí! ¡Muy bien! ¡Mira eso, mira, mira! ¡Son todos! ¡Mira cómo lucen esos zapatos! ¡Lindo, tan lindo, tan bonito! ¡Mira! ¡Ah, sí! ¡Sí, pero... ¿Qué? ¡No sé! ¿No piensas como que me quedo un poquito anchito ahí? ¡Nena, no! ¡Esa es la nueva moda! ¡Así es que lo usa J-Lo! ¿Cómo? ¿Eh? ¡Sí, J-Lo! J-Lo los usa así. ¡Ah, sí, es que los usa así de la nueva moda, mamá! ¡Así como estiradito! ¡Estiradito! Cualquier cosa lo ponen en el microondas y se encogen. ¿Cinco minutos en el microondas? ¡Cinco minutos! Sí, como las donitas. Son diez y esos son cinco. Y hacen, mira... ¡Ya te lo voy a botar en el microondas! ¡Muchas gracias! ¿Cuánto es? Porque yo me lo llevo, me lo llevo. ¡Cuarenta! Ok, me lo voy a llevar al puerto, así que ponme los míos en la cajita. ¡Cuarenta! ¡Cuarenta! Esto es una ganga, perfecto, mira, cuarenta. Eso es lo que hay aquí. Cuarenta dólares, así es que... ¡Peniso! ¡Dámelo, dámelo en la cajita! ¿Lo llevo así? Sí, perfecto. ¡Peniso! ¡Peniso! Ajá. Y el arrocito, el lechón, la morcillita. Ay, bendito, es que lamentablemente los cuarenta pesitos lo gasté en los zapatos. ¡Gracias! Mira, 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 mira cómo se le ven esos zapatos, mira. Y con esas piernas que tiene esa nena, está brillosa. ¡Ey! ¡Bellos que están esos! ¡Me meto el fondillo en el microondas! ¡A ver si! ¡Bellos que está allí, o sea, mi microondas, mira! ¡Bellos que está allá! ¡Bellos que está allá! Mire, pero no le dijo de la almuerza y la comida, no quedamos... ¡Se me olvidó! ¡Se me olvidó! Para la próxima, vamos a ver si... Mira, mira esto. ¡Hola, dos manitos! ¡Misi! ¡Hola! ¡Qué alegría, qué alegría de él! ¡Qué alegría! ¡Piro el invito, mi amor! ¡Piro el invito, mi amor! ¡Piro! ¡Piro el invito! ¡Muchachos! ¡Baja! 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 ¡Mira, suena! ¿Qué tú haces? ¿Te di...? ¡Ah! 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 ¡Qué huele! ¡Duronillo! ¡Te he dicho que no te quiero... ¡El huevo de esos ejércitos! ¡Pumando, topo! ¡Pumando, topo! ¡Pumando, topo! ¡Ay, caramba! ¡Domaneco, los interrumpí! ¡No, no, me dice! ¿Y qué hace por ahí? ¡Vino a verme! ¡Ay, bueno! Usted siempre tan bella, tan hermosa. Gracias. No, precisamente. Lo que pasa es que tengo que ir a plaza a comprar unas cositas, pero obviamente me paro un momentito a saludar. ¡Ay, qué bueno! ¡De verdad que... ¡Zapatos! ¡Zapatos! ¡Tenemos todo tipo de zapatos para damas aquí! ¡Aprovecha y pasa con tutti frutti! ¿Qué vende él? ¡Nenas, zapatos! ¡Mira, te van a quedar espectacular, tú tienes una pierna, señor! ¿Toda esta variedad tú tienes? ¡Variedad para ti! ¡Pero qué emoción! ¡Domaneco! ¡Mira, mira, mira, para allá! ¡Ay, padre amado! ¿Qué seis tú eres? ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Wow, mira! ¡Esos zapatos te van a quedar espectacular! ¡Machos, te voy a dejar de sacar uno a ver si... ¡Mira! ¡Ajá! ¡Cállate ya! ¡Ey, ey, bella! ¿Qué pasa ahí? ¿Ah? ¿Qué pasa? El nene que se cayó de un palo de mango anoche. ¡Está malo! Pues mira, mamá. Mira estos zapatos, qué bellos. ¡Están! Estos son los que te sirven a ti. ¡Pellos! ¡Qué cosa, mi hija! ¡Misi, no quiere que yo le pruebe los zapatos! ¿No quiere que yo solo pruebe los zapatos? Don Maneco, pero él es el que sabe, vamos a dejar al experto. ¡El experto! ¡Deja al experto! ¡En quitar estos zapatos! ¡Ajá! Esto, esto, para acá. Estira, estira, estira. ¡Ahí está! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ahí! ¡Mira, mira esto! ¡Guau! ¡Wuuh! Pero, imagina, pruébatelo. Pruébatelo, porque si saco el otro... ¿Puedo caminar? ¿Puedo caminar con ellos? Sí, camina. ¡Ay, pero mira para allá, qué cómodo como tú! ¡Mira para allá cómo se le ven esas piernas con esos zapatos! ¿Viste? ¿Cómo? Ya sea mi suerte, 70 veces, ¿viste eso? Sí, sí, acá. ¿Ah? Acá. Permiso, tontifruti. ¿Qué pasó? No tengo ni idea, yo estaba loco por agajarle las patas. ¡Tú no puedes hacer eso! ¡Vale, dale, dale! ¡Mira! ¿Qué pasó? ¡Cómprale el negocio a Tutti Frutti! ¿Cómo es? ¡Cómprale el negocio! ¿Y pa' qué? Ah, si tú puedes medirle los zapatos y le toca las piernas. ¿A las mujeres? Sí, pero me deja un ratito a mí. Usted es un niño, usted es un niño. ¡Ay, yo quiero un chipito! Usted es un niño, usted es un niño. ¡Un poquito a mí, hombre! Si viene Normando a comprar zapatos, pues yo te dejo esto. Que tú no sabes lo que quieras. Bueno, si no, no. ¿Tutti Frutti? ¿Qué? Benicio. ¿Hm? Tengo un negocio. ¿Cuál? Le compro el negocio de zapatos. ¿De verdad? Sí. ¿Todo? Todo. Bueno, pues, tú quieres, pues, sacando yo cálculo aquí, son... Dame 500 dólares. Ah, no, pero 500 pesos, Viroldo. Eso no es nada, 500 pesos. Eso no es tanto, chavo. No es una cosa. Eso no es tanto, chavo. Ah, no, eso no es mucho, chavo. ¡Ponlo tú, ponlo tú! ¿Qué tú tienes ahí adentro? Una lapa. ¿Una qué? Una lapita. Usted cuidado, que eso bota una baba, mira. Eso, 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 eso da... No, está haciendo a bichuchos por ahí, metiéndonos en los bolsillos, sángalo. ¿Qué? ¿Cuánto me dijo? ¿300? ¡Quinieto! ¿500? Ya está. El negocio es mío. Ahí está. Pues ya tú sabes, te deseo suerte. Pero, ¿me puedo quedar contigo aquí para yo poner los zapatos a la mano? ¡Para tú, compré yo! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para que lo disfruten, que lo disfruten! ¡Para, para, 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 para! Ya tú, verás, que te va a funcionar. ¡Ah, seguro que sí! Mira, 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 la maestra. Ahí tiene la venta, ahí tiene la venta. Ahí tiene la venta. No, no. Mira, mira. ¡Tú enviado! ¡Vací, tóme, tóme, tóme! ¡Ah! 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 Bueno, yo soy un milagro. Sí. ¿Y tú quieres...? ¡Maneco! ¡Maneco el puerco! ¿Y esa nena quiere...? ¡Mirondo! ¡Mirondo! ¿Qué quieres? ¡Maneco! ¿Qué quieres? Mira, yo quería hacerte una pregunta. ¿Hacerme qué? Una pregunta. ¡Maneco! Señor, yo estoy ocupado aquí. Mira, mira, el maestro. ¡Ay, Dios mío! Me he ido a Cheo Prieto y miré. Este está cómodo. ¡Ah, sí! Me encanta, me encanta. ¿Dónde está el muchacho de los zapatos? No, yo le compré el negocio. Ahora yo soy el que mide zapatos, ahora yo soy el que cobro, todo. ¡Ay, don Maneco! Usted siempre con esa mente empresarial. ¡Ah! ¡Seguro que sí! ¡Seguro que sí! ¡Ah! ¿Qué pasa ahora? ¡Que quiero ser una pregunta! ¡Estoy hablando con ella! ¡Estoy hablando con ella! Don Maneco. ¿Qué? Vamos a tratarlo con calma, con cariño al señor. No me lo trate así. Está bien. ¿Qué quieres? Don Maneco. ¿Qué quieres? Me dijeron en la plaza que tú estabas vendiendo zapatos. Sí. Yo quiero unos zapatos para mí. ¿Unos qué? Unos zapatos para mí. ¿Sientes aquí? Eh, ¿me ayudas a subirme? Mira, 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 mira. ¡Ajá! ¡Mmm! ¿Qué es lo que usted quiere? Yo quiero unos zapatos nueve y medio para diabéticos. ¡Aquí no vendemos zapatos de hombres y menos de diabéticos! Don Maneco, no le grifes. ¿Qué es lo que usted quiere, Don Viagro? Un zapato nueve y medio para diabéticos. ¡Eso es un busto! ¡Eres como tres de zapatos! ¡Eso es un busto! Don Maneco, pero lo que usted tiene es para damas, ¿verdad? Sí, yo tengo para damas ahí. ¿Sabe qué? Vamos un momentito a plaza, yo los llevo. Y le conseguimos eso. Bueno, pero espérete un momento. Yo tengo que venderle los zapatos a usted primero y medírselo y eso. Lo que pasa es que yo prefiero esos chavitos que yo tengo. Yo los uso en él y los ayudo a él. ¡Ajá! ¡Vite! ¡Vite! Nos vamos con los caminantes. Ay, sí, espérete. Deja coger él. Y mamiquillo. Ay, con el radio. Nos vamos con música. Vámonos con música. Gracias. Ay, suba, yo. ¡A la llave se a los huaxos! ¡A la llave se a los huaxos! ¡A la llave se a los huaxos donde duerme ese viejo! Ya, tranquilo. Ajá, tranquilo. ¿Y ahora qué yo hago? ¡Vamos a ver! Los míos siete y medio. ¡Va a caer, espéjate! Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy, mira. Ya estoy, mira, mira. La camisita. ¿Dónde estará Virordo? No estará Virordo, mi tío, me leí a ese visual de este en TV. Pon papel, pon papel allí. ¿Papel, pa' qué? Si tú no usas papel en casa tampoco. ¿Para qué quieres papel? Vas a escribirle ahí una carta para alguien. Vas a escribirlo. Ya está aprendiendo a leer, porque todos los días con periódicos. ¡Cállate la boca! Mira, 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 mira cómo... Ya voy a estar poniendo la copa, la camisa, mira. ¿Qué es eso? ¿No ves el texto? Parece un pingüino ahí con esa cosa. Un pingüino, un pingüino, ¿no ves que...? Yo veo a Gato, empégate al mediodía, se mete las camisas por ahí. ¡Ah, charro, charro! ¿Cómo que charro? Pero es un charro, mire con esa ridícula. A él le quedan bien. ¿Cómo que a él le quedan bien? A mí también me quedan bien. Mira, mira, señores, miren esto, mira, con la camisita ahí por dentro, ahí. Mira, mire, mire, Maneco. ¿Qué? No, no hagas eso, chicos. ¿Por qué no? No, porque esos son para los jóvenes, este... No hagas el ridículo, mira, mira. Esta es la diferencia, señora. Ahí está. ¿Esto no es lo mismo? No, no hagas el ridículo. ¡Graciado también! ¿Ale, mi Lordo, que a mí me queda mejor que él? ¿Qué va a quedarte mejor y mejor? ¡Qué muchacho! Parece una guinea culeca. ¡Cállate la boca! Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. Ah, tú desacreditándome a mí, ¿verdad? Sabiendo que tenemos un show en Cagua, que tenemos que ir para allá para Cagua, entonces tú me desacredita a mí para que la gente no vaya. ¡Cállate! Pues fíjate, tengo una idea. ¿Qué idea? Voy a invitar a todo el mundo el 30 y el 31 de agosto. Sí, seguro que sí. Y vayan a tic-tspr.com. Sí. Y 7925.000. Sí, tic-center. Para que todos ustedes me ayuden a desacreditar. ¿Desacreditar? A ti. Ajá. Todos, todos. Para pelarte ahí. Y yo les voy a decir a esa gente algo que yo sé tuyo. ¡Cállate la boca! Nosotros tenemos un gasto de que yo ni digo cosas tuyas ni tú dices mías, ¿ok? Y para allá va la novia mía, que tú sabes la novia. ¿Para allá? Sí, la novia mía. Pues ¿sabes qué? ¿Qué? Yo no quiero esa mamá. Usted, esa es la mamá tuya. Aquí no hay más mamá, Viroldo, aquí no hay más mamá. Eso fue lo que se me pegó a mí y esa va a ser tu mamá. Pues yo no quiero esa mamá. ¿Por qué tú no la quieres? Porque no me compras dulce, no me da chavo. Siempre lo que vienes a buscar. ¿Pero tú quieres una mamá con interés, interesado? Eso es lo que yo quiero. ¿Tú quieres una mamá rica? Una mamá rica que tenga muchos chavos para que te compres de los chavos. Puedes echarla aquí, ahí. No, pero tú te quieres que... Porque tú estás... Ah, tío Mareco, estás bueno, estás bueno. Bueno, yo estoy bueno. No, bueno ni bueno. Yo estoy bueno, mira eso. Que se te pegan es para sacarte los chavos. Mira eso ahí, mira esas pompis. Vá para allá. Parece a Modesto, papá. ¡Apámonos de esto, no! ¿Cuándo tú me has visto que tu mamón de china con las nalgas? ¡Apámonos de esto, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Tan ganas! Mira, necesito escribirle una postal. Otro mamá que se va de Puerto Rico, malaya se ha muerto. ¿Nos vamos a quedar sin gente aquí? ¡Ave, María! Oye, y siempre hace lo mismo cuando va para los viajes. Lo que ha hecho son dos castoncillos en el bolso. ¿Y cómo tú sabes eso? ¡Cállate la boca! Mira, necesito escribirle una postal. Quiero mandarle una postal a la jeva mía. Y no sé qué escribirle de encabezamiento y eso. Porque yo para los piropos soy malo. Malo, 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 malo. Yo cuando estaba allá en la Domingo a Ponte Collazo, en la escuela superior, yo le decía piropo a las muchachas. ¿Verdad? ¿Qué tú le decías? Yo le decía, ¡Qué espalda tan linda para caer esta pedra! ¡Ave, María! ¡Qué clase animal! Por eso no se te pega nada. La única que se te pega son las busconas. ¡Cállate la boca! No se te pega nada, papá. Mire, señor, usted va a la farmacia y compra esas postales que ya tienen los poemas escritos ahí ya. Pero yo tenía unos piropos buenos, viroldo. ¿Cuál? Había uno que decía, ¡Digan lo que digan, me encantan tus berijas! Tú no sirves, papá. Tú no sirves. Quiero escribirle a la novia mía algo, pero... Mira, 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 tú disfrutas. Yo te lo dije. Yo te lo dije. Esa es la prima, la prima. No es prima, es a un amigo mío que estoy haciendo recortar. Ah, ¿sí? Sí. Él siempre debe estar loco conmigo. Dile. Dile que no se para en la 1-29 a pedir pom cuando Wilson Torre baja con dos cervezas. ¿Por qué voy a la OVT? ¿Y tú disfrutes por ahí? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces tú sabes? ¿Usted no trabaja? ¿Usted no trabaja? ¿Qué haces lo que trabajó? ¿Usted todos los días para irme para abajo por ahí? ¿Qué pasa? Yo recorto a los viejitos. Tú sabes que yo me encargo de recortar todos los viejitos de por aquí. Y cuando yo los recorto, ellos me dan una buena propina. ¿Por qué le doy propina? Sí, porque yo le doy masaje, lo doy en el cuello, aquí por el área de la cabeza. Y le recito... Y le recito poemas. ¿De qué? Le recito poemas. ¿Qué pasó? Ahí lo tienes, papá. ¿Qué tengo qué? Ese es el hombre que te va a resolver. ¿Por qué? Dile que te recito un poema. Tú lo escribes y se lo das a tu novia. Digo, yo no la quiero de mamá, pero para resolver. ¿Para escribírselo a la novia mía? Sí. Buena idea. Dame un frut ponche, vengo ahora. ¿Qué? Permiso. ¿Disfruti? ¿Usted me podría recetar un...? ¿Recetar un queso? Ay, Dios mío, receta, eso es lo que le dan los doctorios para los pacientes. Pállame lo que tú me dijiste. No, hombre, no. ¿Y qué es lo que le hace? Receta poemas, poemas. Como un poema. Como un bell. ¿Usted podría... Recitarme, recitarme. ¿Usted podría recitarme un poema para yo escribirle a la novia mía? No me va a costar que le quiero mandar. Claro. Una estrofita, nada más, una estrofita. Claro, yo soy experto en eso. Tengo hasta libros. Algo bonito, ¿quién quiere saber algo? Claro, para la novia mía. Para tu novia, todo. Claro que lo puede ser. ¿Lo puede ser? Sí. Ah, bueno, pues hágalo. Ok, pero... ¿Qué? Tengo que pensar bastante. Sí. Para eso necesito... ¿Qué es un jugo de fruit punch? ¿Un qué? Jugo de fruit punch. ¿Un fruit punch? ¿Un fruit punch? Un jugo de sí. ¿Un fruit punch? ¿Qué de fruit punch? El fruit punch es bueno porque pone a la gente a pensar. ¿Cómo es la cosa? Pone a la gente a pensar. Ay, morderas, salganos. Yo te aplaudí tus bienes. Mira que lo que dice él del fruit punch. Yo sé que hay un juguito de fruit punch ahí que se lo vamos a dar si usted me escribe eso. Pues claro, es que el fruit punch ayuda a uno a pensar. Viste, papá, yo te lo digo. Desde que tú me dejes tomar fruit punch, yo me voy a poner bien inteligente. Me parece que nunca has tomado, desgraciado. ¿Te lo tiene encima? No, mira. La echaste afuera. Dale. ¡No tengo el mundo! ¡Oye, tú me das! ¡No me tienes que dar! ¡Venga ahora! ¡Venga ahora! ¡Venga abajo del árbol! ¡Ale, escríbeme, escríbeme algo, Tutti y Frutti! ¡Vaya, ya se me hizo! ¡Mira por ahí! ¡Tú por tan, por los punch! Mira, mira, mira lo que viene ahí. Mira, mira eso, mira eso. Anda, anda a la porra. ¡Hola! ¡Bienas tardes! ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Oye, qué bueno. Es que vine a visitar. ¿Por qué? Sí, porque es que voy a trabajar en una escuelita que está cerquita de aquí. ¿La escuela que está allá, Gema? Sí, voy a trabajar como maestra de salud. ¿Cómo qué? Maestra de salud. ¿Estás bien, mi amor? ¿Qué te pasa? Están echando un diente. Me siento humano. ¿El diente? ¿Y por qué coge los huesos de chuleta y te los trituras? ¿Y si no tiene diente? ¿Chuleta? ¿Ya estás en salvo, eh? ¿Ya te enfermaste? No he visto una chuleta, nunca. ¡Cállate! ¿Cómo son las chuletas? ¿Ah, quién? ¡Cállate! 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 Permiso. Es que este nene está en esa escuelita. ¡Ajá! Sí, ese nenita. ¡Qué bello! ¡Ay, qué hermoso! ¡Cállate! 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 Parece un ninja tarta, el de gracia. ¡Mira eso! ¡Súbete! No puedo. ¡Ya, ya, 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 ya! ¿Entonces va a dar clase ahí? Sí, mi amor. Voy a dar clase. ¿Cómo usted me dijo? Mi amor. Ahí va. ¡Ah, qué bueno! Pues sí, nosotros estamos aquí a la orden. El nene está ahí, matriculado ahí. Lleva buenas notas, ¿verdad, Belordito? ¡Sí! Dema, dema. ¿Quién tiene dema? ¡Ah, oh! ¡Sí! ¡Ay, qué bueno, Missy! De verdad que sí. Pero déjeme decirte una cosa. Usted, Missy, ustedes se ven muy bien. ¡Ay, gracias! Pero fíjate, mirándote bien, tienes un cuerpo espectacular. ¡Missy, Missy! ¡Putara! ¡Putara! No le hagan caso, que usted es una señora que vende el capucho ahí. En contra mía. Y esa nariz, súper perfilada. ¡Ay, gracias! Gracias, gracias, gracias. De verdad que sí. De verdad que... Usted se ven muy bien también. ¡Ay, gracias! Se parece a Jaime Mayor. En todo. ¡Qué invento! En todo se parece a Jaime Mayor. Próxima vez que me digas impotente, que a tu brazo que vas a... ¡No! ¡No me digas así, que la te da, muere! Ah, Missy, pues qué bueno, qué alegría. Entonces usted va a estar este semestre, va a entrar ahí al escuelito. Sí, voy a estar de maestra de salud. ¿De salud? Sí, así que después voy a estar viniendo por acá a comerme... ¿A comerse qué? A comerme algo. ¿Por qué no me come a mí? No, es broma, es broma. Pues, mira el domino. Hola, Domaneco. Permiso, permiso. Permiso. ¿Quién es ella? Ella es Missy... Missy Morales. Missy Morales, la maestra de ciencia de la escuelita también ahí. Sí. ¿De quién es? Pues mira, yo soy Missy López. ¡Ay, mira qué chévere! Vamos a ser compañeras. Ah, pues fíjate que sí. Permiso, permiso. Este, pues Missy López, este... Pues nada, es un placer, de verdad. Don Maneco, venga por aquí un momentito. ¿Qué pasó? Es que precisamente estaba pasando por aquí para ver si usted tenía la tarde libre. Permiso, permiso. Y le vamos a dar una vuelta por ahí. Ven acá, ven acá. Ven acá. ¿Qué pasó? Dedícame el tiempo a mí. Porque yo vine aquí y yo quiero que el tiempo me lo dediques a mí. Entonces, Don Maneco, ¿qué va a hacer? ¿Va a estar libre hoy? Sí, yo voy a estar libre. ¿Está libre esta tarde? Sí, voy a estar libre esta tarde. ¡Permiso! ¿Ah? Maneco. ¿Qué? Eh, que te pareces así, Fabián. Espérate, permiso. ¡Maneco! ¿Qué pasó? Ya tengo lo que me pediste. ¿Qué cosa? Te lo voy a decir. Dígame. Cuando yo te conocí, de ti me enamoré. ¡Ah! ¡Sí! Y cuando me pediste el beso, hoy te lo daré. ¡Te lo regalo! ¡Te lo regalo! Pero, pero, para mí... No, 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 yo a ti no te quiero. Pero, tú, Maneco, espérate, 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 espérate. ¡Esta va a ser! ¿Y ahora qué hago? Dale el beso, olvídate de eso. ¡No, no, no, no! ¡Yo, Maneco! ¡No, no, no! Espérate un momento, espérate un momento. ¿Qué pasó? No, no, dime, aclárame eso ahí. ¿Qué pasó? Conté las cajas de los refrescos. Sí. Te dije, cuando venga el señor que trae la mercancía, dile que son de china, de limón, de percha, de uva, y te dije, ¡una sola caja de fruit ponches! ¿Por qué hay diez cajas de fruit ponches? O sea, es más que se vende. ¡Eso no se vende a ti! ¿Qué te gusta eso? Mira, chequete, chequete el tiempo. Un inundaciones, inundaciones. No, van a tirar el pepe. ¿Ah? Cuando suena así que van a tirar el pepe. Espérate, que aquí está un chofe desgraciado, hay que velarlo. Vamos a tirar el pepe. Vamos a tirar el pepe. 70 veces. Un grillo. ¿Es un grillo? A ver, ya sea mi suerte. Un grillo racing. Un grillo racing. ¿No quieren boicotear la lechonera? Ven acá, Viroto, ven acá. Asegúrate de que el día 30 y el 31, el muchacho que va a hacer el sonido embelleceante de cagua, que no empiece a pitar así con esa gritería aquí. No, no, no. ¡Cambia el sonidista! Eso se llama el 792-5000, para los boletos. ¿Ah? 792-5000. Para los boletos de embelleceante de cagua. ¿Qué te se enteren? O si no, tú le dices a Gilda, Gilda, búscate el sonidista de Orlando. Ah, mis amigos de ellos. Son amigos, son... ¡Su familia! ¡Ay, padre amado! ¡Cállate que hay! Mira, Viroto, este... Si la cosa va bien embelleceante de cagua el 30 y el 31, te voy a comprar algo. Ya yo sé. ¿Ya sabes? Sí. ¿Qué? Es gallo. No, es un lápiz para la escuela. ¿Cómo es que un lápiz? Un lápiz para la escuela, Viroto. Es un lápiz, yo tengo el lápiz mío ahí. El gallo no te voy a comprar. Yo te voy a comprar un lápiz. ¿Pero no vas a comprar el lápiz? No, no, el lápiz sí. El gallo es el que no te voy a comprar. Ah, ¿me vas a comprar el gallo? No hay gallo. Pues yo no quiero el lápiz. Pues coge el lápiz. ¿Con qué vas a escribir el lápiz? ¿Con qué vas a escribir? Ah, pues te voy a botar el trapito. El trapito que tú duermes. ¿De qué? Te voy a botar. No quiero que toques ese trapo. ¿Sabes que eso es mío? Que eso es un recuerdo y yo siempre... ¡Para! ¡Eh, eh, eh! Que Marejo duerme con un trapito. ¡Cállate! No seas bochorna. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Eso es un recuerdo! ¡Eso es un recuerdo! ¡Pasa chupando! ¡El trapo! ¡Y el trapo! ¡El trapo apesta! ¡Eso es babita santa! ¡Cuándo se puede decir es un babita santa! ¡Chacho, babita santa, papá! ¡Ya está! ¡Vira, mira! ¡El chupatrapo! ¡Deja que me pegue el trapo! ¡El trapo! ¡El trapo! ¡Ya! ¡Chupatrapo! ¡Míralo! ¡Ahí lo tiene! ¡Vira! ¡Choco de charlatán! ¡Mira, Karenene! ¡Los voy a decirle a Karenene que te dice el chupatrapo! Karenene por medio peso se encarga de hacer tu Facebook. ¡La enseguida! Por Facebook te hace una... ¿Qué tú dices? Karenene. ¡Cállate! ¿Pero qué? ¿Karenene? Sí, Karenene. ¿Pero Karenene salió de la federal? No sé... ¿Está suelto? Sí, está suelto por ahí. ¡Sí! ¿Está hecho de una promoción por ahí? ¿Para que ese tipo es una chavienta? No, pues no digas nada. No digas nada. Mira, mira, mira. Mira quién viene ahí. Mira eso. Mirando, mira. No sigas, por favor. Yo siento un dolor que no puedo resistir. ¡Es un dolor que no puedo resistir! Buena. Siento el alma hecha a pedazos. Está bien, nena, pero... Buena, señor. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, saludos. Venimos a comer. Sí, adelante por aquí. Sí, sí. Nena, por favor, nena. ¡No me lleves! Que yo sé sentarme solita. Mira, por favor. Es que llega así. ¡Ay! Sí, sí. ¡Ay, Guchi! ¡Ay, Guchi, qué dolor yo! Mío, yo no lo puedo creer. Yo te lo dije, pero dice que no, que él lo ve así y lo ha visto por acá. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Quieres irme a traer aquí? A comer. A comer, por favor. Yo tengo este estómago cerrado. Pero, nena, ya. Hace una semana no me entrará. ¿Por eso? No me entra ni un grano de arroz por esta boca. Cerrado, cerrado, cerrado. Y desde que yo viví esa experiencia, Tatoguchi, yo no he vuelto a ser la misma. Olvídate. Desde que yo... ¿Cómo que me olvide? No me olvido. Y tú tampoco puedes olvidarlo. Cuando yo entré por equivocación a ese baño de caballeros, ¿sí? Yo lo vi. Yo lo vi. ¡Ay, qué grande! ¡Qué grande es el dolor que siento, Tatoguchi! Y esto no se va a quedar así. Tú tienes que hacer lo mismo. Tú tienes que entrar a un baño de mujeres y ver cómo yo vi ahí. Yo necesito que tú te vengues. No, niña, no. Tú. Olvídate de eso. Te vengues de mí. No, yo no puedo hacer eso. No puedo olvidarlo. Yo no puedo hacer eso. Tienes que hacerlo. Permiso. No. Permiso. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Ah? ¿Qué pasó? No. Le voy a explicar. No tienes que explicarle absolutamente nada. Yo le voy a explicar. ¿Qué pasó? Ay, mire, señor Mané. ¿Qué pasó? Nosotros tenemos nuestras diferencias, pero ahora yo me voy a abrir. Yo le voy a abrir mi corazón. ¿Sí? Y resulta que hace una semana, por equivocación... ¡Nena, nada! ¡Te callas! ¡Te callas! He entrado por equivocación al baño de caballeros. ¡Y lo vi! ¡Lo vi! Y era grande, enorme el dolor que yo siento en mi alma. Yo me siento que estoy traicionando a Tatobuchi. Ajá. Eso es una traición y esto no se queda así. Pero que usted quiere... Yo necesito que él se vengue de mí, entre al baño y que vea lo que yo vi. No, no, yo no quiero eso. ¡Te callas! ¡Que te calles! Pero si, mami, chito, ¿pero no quieren algo de comer alante? No, yo no quiero absolutamente nada. ¿Pero por qué? Yo tengo el estómago cerrado. Yo lo tengo abierto. Yo quiero comer. Yo quiero comer. ¡No vas a comer! ¡Lo vas a comer! ¡Nina, por favor! Yo lo siento, pero tú... Yo necesito que te vengas de mí para entonces yo encontrar la paz. ¡Si tú no te vengas de mí, ya me encuentras paz en mi corazón y no vayas tan tranquila! ¿Qué es esto aquí? Escucha, mira. ¿Qué es lo he pegado? ¿Ah? ¿Ese es para que escuchen? ¡Ese es aviso! ¡Ese es aviso de gases! ¡Ese es el segundo, tío Mego! ¡Vamos a tirar el cuerpo! ¿Qué pasó? No hay problema, ¿qué está pasando aquí? ¿Ah? ¿Cuál es el...? ¿Cuál es el critereo que hay aquí? ¿El qué? ¡El critereo! Tío Maneco, ¿tú sabes lo que es critereo? ¿Cómo era gritación? Mire, aquí no está pasando nada. Ellos están ahí dentro, pero ya resolvieron la excusita de ellos, así que aquí no ha pasado nada. Si usted quiere hablar con ellos, ¿está seguro? Sí, pues yo no he hecho nada aquí. Buenas. ¿Buenas? ¿Cuál es el problema? Le voy a explicar. ¡Usted se calla! Usted no tiene nada que explicarle al señor oficial. Aquí la que habla soy yo. Mire, señor oficial, y usted disculpe, lo que sucede es que hace una semana, yo le digo, yo tengo un dolor en mi alma, en mi corazón. Es un dolor. La semana pasada resulta que entré a un baño de caballeros por equivocación. Y lo vi. Y es grande y enorme el dolor que yo tengo en mi corazón. Que yo vi. Yo vi en ese baño. Por eso yo necesito que Tato Gucci entre un baño y vea como yo. Es la única forma en la que yo voy a sentir paz en mi corazón el día que tú te vengues. Pero ¿cómo yo voy a entrar a un baño de mujeres, mena? Primero que nada, no puedo entrar a un baño de mujeres. ¿Y eso por qué? ¿Por qué no? Porque eso es en contra de la ley. Y si usted lo hizo, no pasa nada. Ahí está. Bueno, pero hay tantas cosas en contra de la ley que suceden que, pues, de pronto yo pensé, pero... No hay ningún problema, señor oficial. No hay ningún problema. Estamos en paz. Bueno. ¿Ya se resolver problemita ahí? No, ya sé que no hay ningún problema. No hay ningún problema, ¿verdad? Seguro que sí. Estamos contentos. Sí, seguro. ¿Felices? Sí. Pero ¿sabes qué? ¿Qué? Te tengo el ojo clavado. Papi. Vamos. Un momento, un momento. ¿A quién usted le tiene el ojo clavado? A ti. Papi. ¿A quién? A ti. Yo pensé que era un... Papi. Yo pensé que era un cliente de aquí o algo así. Está bien. ¿Sanga? Fáltese 30 veces. Eso es lo que faltaba. Y ustedes resuelvan el... No entres al baño y que veas lo que yo vi. Pero, ¿sí, no? No entres al baño y que veas lo que yo vi. ¡Hola, Manny! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Nisi López! Ay, pero el tito qué lindo. ¿Tú estás, papi? ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! Se encorcobó. ¡Se fue, se fue, se fue, se fue! ¡Sube! ¡Sube! ¡No puedo! ¡Ah, ya sé! ¡Mi suerte es 70! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! ¡Nisi, pero qué es eso! ¡De una vueltecita! ¡Eh! ¿Te gusta mi short? ¡Oye, bonito, precioso! ¡Ay, me gusta su short! ¡Mira! ¡Chor! ¡Muchas macabones! ¡Esperta! ¡Cállate la boca! ¡Eh, Nisi! ¿Qué hace por ahí? ¿Vino por ahí a comerse algo o algo así o...? ¡No, Maneco! No vine a eso. Lo que pasa es que es que estoy tomando mucha agua, demasiada. ¡Ah! Y entonces, pues, era para ver si podría usar tu baño. ¿El baño? ¡Sí! ¡Oh! El baño está bañado. ¿Cómo es? El baño está bañado. El baño está bañado. Ven acá, ven acá, ven acá. Va para allá. Ajá. Mire, yo quiero... Ven, vamos, vamos. Sí, sí, sí. Sí. ¿Tambá qué esto? Más pegadito. Acá. Espérate que se va la luz. Ahí. ¡Puede ya, pasa! Estamos hablando cosas de adultos. ¡Cosas de adultos! ¡Cosas, cosas, cosas! ¡Cosas! ¡Cosas de... ¡Ca, ca, ca! Venga, camisa, díjame. Sí. Mire, aquí usted se puede comer y se puede beber lo que usted quiere. Usted no paga un centavo aquí. ¿Está bien? Ay, gracias, pero es que yo no miré eso, pero te lo agradezco un montón. Pero... Dígame. Es que... No hay problema, ¿verdad? Espérate un momentito. ¡Come para allá! Ajá. Vamos aquí al frente. Está bien, Missy, que se está alargando esto mucho. Dígame. Pues no hay problema, ¿verdad, que lo pudo usar? Pues claro que sí. ¿Y la llave dónde está? ¿La llave? Sí, la llave. Ay, mire, es que yo estaba bregando con el lechón ahí y la grasa. La llave está en el bolsillo aquí, mira. Ah, está bien, no hay problema. Y ahí está. Ah, ya. ¿La encontró? Sí. Ah, pues ahí está la llave. Ay, gracias, monequito. Ay, Viroldo, qué cosa hermosa esa. Por eso que a mí me gusta que tú me... Esta es tu oportunidad de ir al baño. Ves, ahora, ahora, Missy. No, no, no. ¿Qué pasa ahora? Nena, no. ¡Ahora! ¡Ahora! Nena, no, por favor. Ahora, por favor. Ahora, Tato Gucci, dime ahora. No me hagas eso, Verán. ¡Vete! Lena, yo no quiero... ¡Ahora! Lena, viejo, 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 viejo enfermo. Ay, pero ¿qué usted hace? Mira, marico, toma tu llave. Me voy. Ay, tu culpa. Esa mujer me ha caído encima. Ay, no importa, ahora siento paz. Ay, qué paz siento. Y yo, nena, cuando yo te tiré al baño, no pude y entré con los ojos cerrados. ¿Qué? Y aún así me cayó encima. ¿Qué dijiste? ¿Que entraste? Los ojos cerrados. ¡Ahora! ¡Vamos al negocio del frente para que dores tu encarte de mí! ¡Necesito que te vengas! ¡Vamos al próximo negocio! ¿Qué está pasando aquí? No, nada. Ellos que son viendo su problema y ya se fueron. No está pasando nada. ¿Ahora no lo vieron? Sí, yo no he hecho nada. Qué bueno. Aquí está todo en paz y tranquilo. Te dije yo a Virol, ¿verdad, Virol? Sí, sí, sí. Tenemos que mantener la calma para que a Licea se sienta bien. ¿Sabes qué? ¿Qué? Tengo que decirte algo. ¿A mí? Ajá. ¿Qué pasó? Este, la semana pasada estaba en los negocitos ahí arriba. Ajá. Y me puse a hablar mal de ti. ¿Cómo es la cosa? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? Ajá. Pero malo. Sucierías. Pero unas cosas tuyas malísimas. ¿Usted? De ti. Ajá. Estoy arrepentido. ¿Estás qué? Arrepentido. Y quiero... ¿Qué? Que te vengues de mí. ¿De qué? Que te vengues de mí. ¡Ahí no! Espérate. Que vamos al baño y me liga. ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no va! 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 y pero yo mirando a mí se me ocurren unas cosas que te explique mira yo mirando observando que yo tengo ganas de algo a dónde aquí yo tengo ganas de llevarme la vitrina para la pabella salte de cagua y dejarla mientras estamos haciendo el show allí vendiendo comida y vendiendo morcellita y arrocito con ganaduras pero como estábamos aquí si tú tienes que estar pendiente a mí allí a la de tu cabeza mordida las cosas 30 y 31 de agosto caballo la gente que llamen a ticket center o a tcpr.com 7 925 mil 31 30 y 31 mil 13 pepa va para allá para las dos fechas 30 30 31 bueno que no puede ir al 30 31 el que no puede ir al 31 30 30 que quiere ir a los dos pues compra dos taquillas 31 para que te embolsillas bellazarte de cagua 7 925 mil que se quede lejos por allá para ver si el pequeño juan manda a alicia al policía alicia lo manda para para otro pueblo papá 11 para que no se llegue por todo aquello que se quede lejos por allá eso es fácil míralo ahí yo se lo digo ahora no bien qué es esa actitud de estar levantando la mano así qué paso cuál es el problema abrazarnos mira así si el policía es tu amigo y eso que estaba escuchando de que me mandara para otro lugar la policía municipal de cagua de qué pero yo escuché algo como que me mandaron que quieres que me mandaran para otro lugar porque le den unos días libres y lo manden para otro lugar de vacaciones que pueda ir de vacaciones le digo que llamara el pequeño ¡vállate a la boca! para el pequeño juan para que le den unos días ahí de vacaciones y se vaya ese hombre que trabaja aquí ah como que usted trabaja fuerte fuerte bueno y en qué le puedo ayudar oye ya que estamos aquí yo quiero llevarle una picaderita a los muchachos allí en el cuartel keepers así es lechoncito lechoncito ajá por favor seguro que sí se condenante echarle el cuartelito lechoncito mira mira la 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 si azd tro ahi esta a a los muchachos le gustan los cueros si les gustan los cueros oh no ok pero vamos a meterle aquí ya basta de cuero ahí seguro que si a ave Maria se ve bien Huele rico. Muchachos, esa geseta me la dio doctor lechón, doctor lechón. ¡Ah, qué dios! Doctor lechón. Ahí está, picadito ahí. ¡Vamos a pesar, Viraldo! ¡Vamos, vamos, vamos! A meterle aquí. Una librita ahí. Métela ahí, métela ahí. No vas a amar. Una librita ahí. Ahí está. Una librita ahí para los muchachos. ¿Una librita? Sí, una librita ahí. ¿Cuánto te debo? Son 10 dólares. ¿10? 10 pesos. Si fuera media librita, pues... Podríamos bregar, pero es una librita de lechón y está caro. ¿Para los muchachos de cuartel? Sí, para los muchachos de cuartel, 10 pesitos. ¿Está bien? Seguro que sí. Aquí está. 10 pesitos. Mira, 10 tenía. Te traía con caído. Te traía con caído. Gracias. Yo se lo voy a llevar a los muchachos ya. Si fuera media librita, bregábamos, pero... Tienes una librita completa. Ok. Bueno, en provecho. Sí, papá, gracias. Espera, espérate, espérate, no te vayas. Sí. Toma. Tienes las manos. 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 Los chavos los pierdo yo. Pon los chavos todos, pon los todos. Tienes las manos. Tienes las manos. ¿Por qué te pones todo así? Mira. Pero no estamos en verano. Buenas, señor Maneco. Hola, Missy Choco. ¿Cómo? Señor Maneco. Hola, Missy. ¿Cómo está usted? Todo bien, me alegro verla. Gracias. Hola, Viralito. Hola, ¿qué le pasó? Toma el verano. ¿Qué es esto? Saluda a la maestra. Ahora tengo que chupar un semestre también el verano. ¡Saluda a la maestra! ¿Viroldo? Buenos días, Missy Choco. ¡Ah, sí, no es! Es como en la escuela. Buenos días, Missy Choco. Viraldo, ¿tú sabes cuál es mi apellido? ¡Majocal! No, no es ese. Repitan conmigo los dos. ¡Ve! ¡Ya! ¡Ya está bueno! ¡Que ya me lo sé! ¡Japa, entonces! Dígame, Missy, ¿qué pasa que hay verano y usted por ahí? Bueno, señor Maneco, ¿qué importa que sea verano? Usted sabe la situación difícil por la que estamos pasando los maestros. Y me he visto en la necesidad de dar tutorías en el instituto. ¿Está dando tutorías ahí? ¡No! ¡Ah! ¿Y si está dando tutorías ahí, qué hace acá? Señor Maneco. ¿Qué? Tengo hambre. ¿Tengo hambre? Mucho hambre. ¡Y sed! ¡Sed! Venga, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Y usted sabe el calor que está haciendo, señor Maneco? Está haciendo el calor, que el muchacho se le ponen a uno las berijas que... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? Venga, por aquí. Siéntese por aquí, Missy. Missy, pero me... ¡Venga! ¡Venga, por acá! ¡Ay, qué atento! ¡Está atento, señor Maneco! Claro que sí. Bueno, pues, ¿qué tiene para ofrecerme? ¿Qué va a tener? ¡Hambre y sueño, metá! Tengo mucha... Tengo mucha... Arrocito. Y... ¿Algo de tomar? Sí, por favor, un juguito. ¿Qué quiere? De parcha para la presión. ¿De parcha? Sí. ¿Cuánto de parcha? Maneco el frut ponche. ¿Qué es frut ponche? Baja la presión. ¡Dijo parcha! Pero el frut ponche baja la presión. ¿Cómo que el frut ponche baja la presión? Eso dice don Gapo. ¿Cómo? Don Gapo. ¿Qué dijo don Gapo? El frut ponche baja la presión. Ah, pues... Pues, por favor, frut ponche. Ahí está. Salve, frut ponche. ¿Le voy a servir la comida? Sí, por favor. ¿Quiere lechoncito, lechoncito? Sí, de todo un poquito. ¿A usted le gusta el cuero? Me encanta el cuero, señor Maneco. ¡A usted le gusta el cuero aquí, bien! ¡Qué hermosa! Bien quemadito y tostadito. Ah, seguro que sí, seguro que sí. Ya. Vamos a chaldas rocitos. Ay. Gracias, Viroldito. Ven acá. No hice permiso. Diga. Más. 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 ¿Tiene dinero? Sí. Ay, qué hermoso. Usted sabe todos los nutrientes. Sí, he hecho lo completo. Gracias, señor Maneco. Me juro que sí, por aquí, mire, Misi. Ay, bien, seguro que sí. Salte en medio. ¡No te trabajas! ¡Vaya hacia el frut ponche! Mira, mira. Hola, don Maneco. Ay, Misi. Más rayo, parta más rayo que mi caballo mató. De no haber sido por más rayo mi caballo tuviera yo. ¿Qué es esto? Padre amado, Misi. Y esa elegancia, esa elegancia. Ay, don Maneco, estoy súper emocionada. Hola, Mr. Rocal. ¿Cómo está? Buen provecho. Misi. Y usted tan bella y tan hermosa por ahí. ¿Va de compras? Ay, ¿me parece? Sí. Señor Maneco. Permiso, espérate un momentito. ¿Qué? Necesito una servilleta. ¿Viroldo, dale una servilleta a la mesa? No, de ninguna manera. ¿Qué? Quiero que la servilleta me la dé usted. Pero, Viroldo, ¿se la trae la servilleta? Señor Maneco, deme la servilleta a usted. Permiso, Misi. Sí, no, no hay problema. Misi. Misi. Con el permiso. ¿Qué pasó? ¿Qué le trae por aquí? Ay, mis verrucales, que precisamente hoy comencé a dar mis tutorías en el instituto. ¿Por qué? Sí, porque los estudiantes me lo estaban pidiendo. De ninguna manera. En el instituto doy las tutorías yo. Ay, usted también. Qué bueno. Misi. Me alegra. Vamos a regalar. Misi, ven ya. Toma, toma con cama. Toma por aquí. Siéntese, Misi. Siéntese, siéntese. Empújala. Empújala. Misi, entonces está dando tutorías. Sí, aquí en el instituto estoy dando las tutorías y me va súper bien. ¿Y qué hace por ahí? Tengo ese curso lleno. Creo que voy a... ¿Tiene qué? El curso lo tengo lleno. Yo lo vi, yo lo vi. Abrir otro. Ajá. Yo lo vi por la puerta, Viraldito. Eh, sí, él siempre va por ahí. Misi, ¿y a qué vino por ahí a verme? Ay, no, es que estoy hambrienta, don Manejo. Ajáme, caramba. ¿Le queda comida? Sí, queda, queda. Venga por aquí, siéntese por aquí para que coma. Aquí al ladito de la maestra, la compañerita. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasó? Voy a sentar aquí. Me empaca esto para llevar ahora. Pero Misi, como hacerlo ahí, tranquilita. No, me lo empaca. Yo no me voy a sentar ahí. Calle. Calle. Ahora. ¿Usted ha mirado un pudín alguna vez? No se hace así. Aquí tiene. Muy bien, muy bien. Y el fruit punch, ¿eh? Fruit punch, debo decir. El fruit punch. Ajá, sí te lo he. Se lo bebes tú. Ah, claro, ¿cómo no? Pero, ¿cómo qué? Este, Misi, son diez pesos. Si fuera media librita, pues yo no de su producto tiene una libra ahí. ¿Cuánta? Media librita. Pues media libra no paga. ¿Cómo que qué? Media libra no paga. Pero, Misi. ¿Qué? No, nada, no. Está bien, está bien. Está bien, tranquila. ¿Y cuándo va a entrar el guardia? Para yo decirle de las seis pulgadas. ¿De las qué? Seis pulgadas. Pues yo no sé, yo lo veo parado ahí. Carrito que está allá abajo, lejito, allá. Allá. ¿Es el suyo? Sí, el que está allí. Que tiene el guardalodo del otro color. Exacto. Que esté estacionado en línea amarilla. Sí. Así que mira, papá. Tiene, tiene la leta arriba. Venga para aquí. Un boletito. ¿Qué es esto? Un boletito. ¿Un boleto por qué? Porque esté estacionado en línea amarilla. Pero bendito eso. Una pulgada, lo que tiene de línea amarilla es una pulgadita. Por eso, que si llega a ser media pulgadita, pues entonces se salva. Pero como tiene una pulgada, ahí tiene un boletito. De 500 dólares. Señor oficial, yo también estoy estacionada allí. ¿En cuántas pulgadas? ¿En cuántas pulgadas? ¿En media? Ah, no, yo creo que no vamos a tener problemas con eso. Ah, no. Con media no vamos a tener problemas. Tampoco. Y media que no paga el pay, señor manetito. Ay, Dios mío, no me diga, señor oficial, que usted está dando boletito. Sí, a todos los que estén que estacionan en línea amarilla. Ay, no. ¿Usted está estacionando en línea amarilla? Sí. ¿Y cuál es su carro? El que está estacionado 12 pulgadas. ¿Cuántas? 12. ¿12? Sí. Pues fíjense que 12 se salva. Pero venga, yo le voy a ayudar a empujarla un poquitito. Ay, menos. ¿Cuántas pulgadas para sacarla de la línea amarilla? Ay, menos mal. ¿Qué le parece? ¡Dale un boletito! ¡Dale un boletito! ¡Tú es las cosas que me pasan a mí por la línea amarilla! ¡La línea amarilla! ¡Van a hacer mi suerte de 30 veces! ¡Eso me pasa a mí nada más! Bueno, pero tú te estacionaste en la línea amarilla. Ah, pues... Se ha buscado, se ha buscado. Ah, tú también tienes problemas con la línea amarilla. Yo no, yo no tengo carro. No, tú no tienes carro. No, pero vas a dejar la línea amarilla ahora. ¡Ay! ¡Mírala! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.